Descubre el fascinante mundo del toque real en la Europa medieval. En este vídeo, nos sumergiremos en la intrincada intersección entre la fe, la medicina y la monarquía, explorando cómo los monarcas de la época eran vistos como portadores de un poder divino de curación. Desde ceremonias llenas de pompa hasta creencias arraigadas en el derecho divino de los reyes, te llevaremos a través de siglos de historia para comprender cómo esta práctica influyó en la sociedad y la política de la Edad Media. Prepárate para una aventura histórica que revelará los secretos detrás de una de las tradiciones más intrigantes de la Europa medieval. La práctica del toque real en la Europa medieval es un fenómeno fascinante que ilustra la profunda interconexión entre la fe, la medicina y la monarquía. Esta tradición arraigada en la creencia de que los monarcas poseían un poder divino de curación otorgado por Dios revela cómo lo espiritual y lo temporal se entrelazaban en los reinos europeos. Desde los tiempos de Eduardo el Confesor en el siglo X hasta Enrique IV de Francia en la transición entre la Edad Media y el Renacimiento, el toque real se convirtió en un elemento esencial de la realeza. Eduardo, conocido por su piedad, fue uno de los primeros en llevar a cabo esta práctica, consolidándola como una ceremonia de curación y un acto de gracia. Del mismo modo, Enrique y de Francia, cuyo reinado marcó el final del siglo X y el comienzo del siglo XI, era devoto de esta tradición, realizando ceremonias que fortalecían su papel como líder espiritual y temporal. La ceremonia del toque real era un evento público lleno de pompa, donde los enfermos, muchos de los cuales padecían escrófula, eran presentados ante el monarca, quien los tocaba y a menudo les ofrecía amuletos bendecidos y monedas de toque como parte del proceso de curación. Esta práctica no sólo proporcionaba consuelo y esperanza a los enfermos, sino que también reforzaba la imagen del monarca como un ser divinamente ungido capaz de interceder con lo divino. Bajo el reinado de Luis XIV de Francia, también conocido como el Rey Sol, en el siglo XVII, el toque real alcanzó su apogeo. Luis XIV lo practicaba fervorosamente, considerándolo una manifestación de su autoridad divina y su papel como guardián espiritual de su reino. Durante su reinado, la práctica no sólo era un acto de fe, sino también una poderosa herramienta de propaganda que reafirmaba el papel central de la monarquía en la vida política y espiritual de Francia. Sin embargo, con el surgimiento de la Ilustración y el crecimiento del pensamiento racional y científico, así como los cambios políticos que cuestionaban el absolutismo monárquico, la práctica del toque real comenzó a ser vista con escepticismo. Hacia finales del siglo XVIII, la tradición se había vuelto obsoleta, siendo considerada un vestigio de una era pasada que veía a los monarcas como intercesores divinos. La mirada al toque real en la Edad Media invita a reflexionar sobre la naturaleza cambiante del poder, la fe y la medicina a lo largo de la historia. Esta práctica ofrece una ventana al pasado, revelando cómo las creencias y tradiciones de una época pueden moldear las instituciones políticas y sociales. Es un aspecto fascinante de la historia que nos permite explorar los muchos hilos que tejen el complejo mosaico de la historia humana. En conclusión, el toque real en la Europa medieval representa mucho más que un simple acto de curación. Es un fenómeno que nos permite adentrarnos en las complejidades de la sociedad de la época, donde la fe, la medicina y la monarquía se entrelazaban de manera única. A través de esta práctica, los monarcas no sólo buscaban sanar a sus súbditos, sino también afirmar su autoridad divina y su papel central en la vida política y espiritual. A medida que exploramos esta fascinante tradición, no sólo descubrimos los secretos del pasado, sino también cómo las creencias y tradiciones pueden moldear profundamente las instituciones sociales y políticas. Te invitamos a seguir explorando la historia y a compartir tus reflexiones sobre este tema tan apasionante. Suscríbete, dale like y comparte para más contenido histórico que despierte tu curiosidad. ¡Gracias! ¡Gracias!